Muy bien, amigos y amigas, y acá estamos en vivo, entonces, esto está en vivo, no sé si se dan cuenta que estoy en una suerte de shanket, como se dice, por ahí no se dan cuenta, pero estamos en medio del shanket de mi villano favorito, cuatro, y el Minion, estoy en Hollywood, estoy en Hollywood, porque nuestra entrevistada ya estuvo en otras películas, estuvo en Rápido y Furios, ahora está en esta, está en Hollywood, está en Hollywood, está en Hollywood, Así que la vamos a presentar, ella los va a ver, después vamos a ordenar un poco, y es María Becerra, oficialmente, hola María Hola, ¿cómo va? Acá estamos, en el set de los Minions En el set de los Minions, lo primero que vamos a hacer es, te voy a decir algo, nos llevamos muchos buzos de María Becerra tuyo Sí, nosotros repartimos buzos para todos lados Llegó el momento que tengas el de perros de la calle para vos Muchas gracias, a ver, espera, espera Ahí está, ahí está, el de perros de la calle oficial Es bárbaro Está muy lindo, ahí va Medio roquero el diseño, ¿no? Medio roqueo, exacto Exacto, ahí está No, te lo dejé para, ¿te acordás? Lo dejé para Ah, tenés la juguera por la boca Ahí va Nada, cosas internas que pasan Tenemos razón Por eso te lo di recién Sí, me acuerdo Bueno, amigos y amigas, les quiero decir esto. El tiempo es tirano porque María tiene 18 notas. Y bueno, vinimos acá. Yo lo primero que te quiero decir es, hay una parte que es increíble, que lo hablábamos un poco antes, que es todo lo que se está pasando tan rápido. Porque hemos charlado y uno piensa en tu historia, en ese secundario que fue difícil a veces, con dificultades. Después pasamos a tus videos de YouTube, las imitaciones, Freddy. De repente el disco, de repente un éxito, de repente internacional, de repente River. Uno, dos. Ahora estamos en Hollywood. Pará, flaca, es impresionante. ¿Tenés tiempo de asimilar todo eso? No, yo creo que no. Lo voy asimilando con delay. Viste, como ponele cuando sucedió el River, yo creo que a los dos meses recién caí, viste, de todo lo que había pasado. Y ahora, bueno, con todo en general es lo mismo, viste, como el mundo se está moviendo muy rápido por todo, por las redes sociales, por todo. Todo sucede rapidísimo y también dura poco, viste. Es como, es un pedo. En un pedo sucedieron un montón de cosas. Así que nada, estamos ahí subidos al tren como locos y caen las oportunidades de trabajo, gracias a Dios. Y las tomamos y laburamos. Y es como te decía recién, viste, la verdad que tengo la suerte de tener salud y de ser joven y de que me estén pasando tantas cosas increíbles. Entonces, nada, todo adentro. ¿Y tu familia qué te dice? Me imagino que son los fans número uno, todo, pero de verdad, de haberte acompañado, estabas ahí en Quilmes tranquila, y de repente todo esto también tienen que asimilarlo ellos. Sí, 100%. Bueno, ayer de hecho tuvimos la función privada, en la que fue una función con mi familia nomás y el equipo, para ver la peli. Y les encantó y les parecía muy flashero, viste, que fuera yo. A lo largo de la película hay momentitos donde se dan cuenta, tipo, que soy yo. Pero hay otros momentos donde ni se daban cuenta, viste, les sonaba como tremendo, ¿entendés? Y eso que la voz, te conocen bien, tu familia. Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, nada, hubo un laburo muy intenso ahí. Hiciste algo especial, ¿no? Claro, para que la voz, viste, no pareciera la mía. Fue tremendo porque la verdad que el proceso del casting y todo fue muy lindo. El del coacheo también fue muy bonito. Te voy a tirar un dato, de hecho. Había la opción de que el personaje popi tuviera acento argentino, ¿viste? Yo hice el casting y uno de los acendos que hice fue el acento argentino de nosotros. Y bueno, ese no quedó. Fuimos con el neutro, como se le dice, pero tengo entendido que no está bien decirle así. Castellano neutral. Y fue ese el que quedó. Claro, ahí está. Ah, ¿nos escuchás? Y bueno, el personaje tiene... Sí, los reescucho. Ah, boludo, no sabía. Está todo ceseado, ¿viste? Habla así porque tiene brackets. Entonces fue como toda una construcción y también, bueno, alejarlo de mi tono de voz, ¿no? Este tono tan... Claro, tan especial. Tan especial que tengo. Pero lo hiciste entonces en ese neutro que no se dice así. Tomaste clases, imagino. Sí, me estuvo coachando. Primero, bueno, la señora que me tomó el casting, que le mando un beso, una divina, de México era ella. Y después el otro señor que me estuvo coachando. Y nada, son muy profesionales. O sea, hicieron las voces de personajes que... Contestame, neutro, cuánto tiempo estudiaste, más o menos. Dale, esforzate, dale. ¿Cuánto tiempo estudié? En neutro, contestá. Más o menos, contame algo en neutro. Y honestamente, dos días nomás. No, ¿qué? Dos días. Excelente, bien, bien. Algo chill. Bien, en dos días. Dos días, sí. Me estuvieron ahí coachando. ¿Querés que me ibas a decir tuve dos meses dándole duro? No, no, no. Soy súper honesta. No. Dos días. Bien. O sea, la verdad, pero porque me dijeron que tenía mucha facilidad. Pero ¿por qué? Porque, bueno, yo vengo de cantar y me encanta cantar en un montón de idiomas. Siempre me gustó de chiquita imitar acentos, imitar cantantes, que toque el otro. Entonces, tenía mucha facilidad. Y me dijeron, normalmente el curso lleva más. Pero la verdad que en dos días ya estábamos ready para grabar. La grabación iba a durar de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y terminé a las 4 de la tarde. O sea, fue todo. ¿Y qué hiciste hasta las 11? No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. ¡Qué excelente! Me encanta, me encanta la comida peruana, me encanta. Pero bueno, eso nada. La verdad que, ¿cómo? Tiradito. Y me gusta mucho la papa de la huancaina. Claro, excelente. Me parece una cosa tremenda. Sí, superior. Me gusta. Y nada, eso. La verdad que fue intenso el cocheo. Pero bueno, duró poquito, duró poquito porque también había poco tiempo para hacer las cosas. Entonces, nada, fue ahí a los ponchazos. María, venís de hacer River. O sea, River. Imagínate que justo venimos anunciando que Paul McCartney viene ahora a River. Y vos hiciste un River. ¿Uno? Dos. Dos. Dos River. O sea, una locura. Dos River que era algo increíble y fue realmente. Felicitaciones. Gracias. La pregunta es, antes de salir, ¿te dio miedo o es parte de, bueno, ahora hago River? O hay algo que decís, ¿qué hago acá? Esto no puede estar pasando. ¿Pasás por ese momento de duda, de miedo, de qué va a pasar? De, qué sé yo. Y sí, viste, como todo. Tenía miedo de que no saliera todo como lo planeamos, viste. Que bueno, nada. Hubieron, pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero bueno, son cosas que a veces son inevitables, viste. Era un show demasiado grande, viste. Mucha preparación, muchas cámaras, mucho de todo. Entonces, nada, que todo eso esté funcionando bien a la vez. De repente es un poco difícil a veces. Y bueno, sí, hubo un poquito de miedo. Más que nada en los ensayos, viste. Porque el tiempo nos corría y a veces de repente se nos ocurrían cosas nuevas que queríamos sumar. De repente era difícil sumar esto, lo otro. No había tiempo. Era como, nada, demasiado. Y yo quería que saliera todo perfecto. Todo perfecto. Ese era mi mayor miedo. Pero miedo así de preguntarme, no sé, no debería estar haciendo esto. No, no, no. Eso no es lo mismo. No, no, no. Cero. No, no, no de no permitirse. De miedo de... Claro. Guau, que es como muy grande. Sí, sí, muy grande. Y yo sabía toda la exposición que iba a tener. Porque bueno, era como un evento muy esperado también. Después lo transmitimos. Entonces, nada, la verdad que sabía toda la exposición y cuánto se iba a hablar. Así que quería que salga todo de eso. Me parece. Y salió increíble. Y espectacular. Pero hay algo, vos dijiste que sos chiquita, como dijiste. O sos joven, por decirlo de alguna manera. Y algo que seguramente a vos también lo habrás pensado. Me acuerdo que Duki en una conferencia de prensa hace poco, no en el Bernabéu, sino la otra. La del River. La del River. Dijo algo así como de lograste todo muy rápido y a veces se pregunta qué va a pasar. O eso te puede generar ansiedad. O te puede generar a veces, no sé, como dónde encontrar la motivación y todo eso. Que me imagino, sos muy chica y ya lograste muchas cosas que seguís logrando. Estamos haciendo esta entrevista para una película internacional. Pero digo, ¿pasa eso o sos más de yo vivo el día a día y se va viendo? Eso. Sí, sí. Soy más de no me hago problema por casi nada. Soy una persona muy tranquila. Tengo un temperamento muy tranquilo. Viste, como que soy muy chill. Creo que me ayuda mucho como el mood en el que me manejo. Viste, me gusta mucho, nada, la meditación. Ah, bien. Escuchar musiquita tranquila. Saumerio todo el día. Estoy como vivo muy el día a día. Trato de no ponerme ansiosa por lo que viene, por qué va a pasar con esto, con lo otro. Vivo muy tranquila en general. Todas las expectativas generales de mi vida, ¿viste? Trato de ni siquiera tener expectativas. Es como, entonces, nada. Bueno, eso es bueno. Nos dijo Rey que estaba la otra vez que hablamos con él como, no, María, estaba en el sillón. Me dijo, tapame con los almohadones. Así que, ¿se acuerdan ustedes, chicos? ¿Ahí se acuerdan? No me acuerdo qué es lo que dijo. Se quedó dormido en el sillón y se despertó toda cubierta de almohadones. Y le dijo, pero escuché, me cae de frío al final. Tapame una frazada. ¿Qué te cuesta? Sí, porque él se estaba yendo temprano. No sé si se estaba yendo de viaje. A algún lado, a algún lado. Me acuerdo de esa imagen. Y yo me estaba cagando de frío. El aire se rompió. Y le digo, tapame. Me levanté, almohadones me había puesto. Sí, sí. Eso es amor. Escuchame, porque hay un problema. No es un problema, pero estas charlas rápidas, el tiempo se va rápido. Así que los dejo también para que los saluden. Está Ebe, Sofie y Harry en el piso para que las saluden a Mari. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Hola, Mari. ¿Sabés qué? Un amigo me mostró. ¿Y ustedes? Bien. Me mostró el video del doblaje, del tráiler. Que se puede ver que se hacías. Y me parece muy alucinante que te hayas preparado en dos días nada más. Y que hayas tenido este desafío. La sensación es que podrías cantar, podés hacer un doblaje, como que podés hacer cualquier cosa. O sea, lo del doblaje te hubiese gustado hacer o te vino de sorpresa. ¿Lo habías pensado alguna vez? Nunca lo había pensado, la verdad. Sí, era algo que me interesaba. A mí me flasheaba mucho, por ejemplo, la persona que le hace el doblaje a Goku. Me parece increíble. Que creo que también hace el de algunos de los Simpsons y etc. Y nada, la verdad, me parece alucinante el doblaje en sí. Y nada, me intrigaba mucho, pero nunca pensé que lo iba a hacer. La verdad es que vino de la nada. O sea, surgió la propuesta. Y bueno, nada, me tiré a la peleta. Porque la verdad es que es algo que nunca había hecho. Pero todo lo que sea relacionado a la voz o al arte, a mí me encanta. Entonces, yo hago todo, ¿viste? Le dije, obviamente lo quiero hacer bien. Quiero asegurarme de que esto salga como tiene que salir. Tengamos la preparación necesaria. Con personas que sepan mucho. Y bueno, y así fue, la verdad. Y cuando me dijeron, ¿estás realmente lista? Bueno, ahí lo encaramos. Si no, no lo iba a hacer para hacerlo mal. Bien. Me están apurando. Así que, Sofía, pregunta corta, respuesta corta. Esto es así, al paso. Dale, dale, dale. ¿Qué se viene, María, ahora? ¿Qué se viene? ¿Alguna novedad más así loca como estas? ¿O giras qué? ¿Giras qué? Bueno, sí. Se viene ahora la gira mundial. Vamos a estar ahora en Europa. Europa, Estados Unidos. Quilmes. Bueno, Latinoamérica. Bueno, me paso por Quilmes, seguro. Nada, la verdad, se vienen muchísimos shows hasta fin de año. Y bueno, tal vez a fin de año salga mi álbum. Ah, bueno, bien, bien, espectacular. Espectacular con todas las novedades. Te mando un beso mi dentista por todos los chicles que me comí. Ah, yo estoy igual, te juro, te juro, con la latita. María regaló una latita llena de chicles por su último tema. Sí, sí, sí. Escúchame, antes de terminar, yo entiendo que acá, mirá, me dice Mabel de Quilmes, justamente, me está diciendo, te quiere escuchar cantar algo mientras cerramos, mientras terminamos. Ah, algo así para cerrar esta charla. A ver, ¿qué canción te gusta a vos? Ah, me dice que no, me dice que es más, Raquel. Ah, no se puede, nos llegamos. Para cerrar. A ver, ¿cuál te gusta a vos? A mí me gusta la que cantaste con Ráfaga, me gusta Automático, la versión acústica y hay una que hizo, hay una que, ¿cómo se llama, Sofi, la que te hizo llorar, que pusimos? Ay, sí, la que le, bueno, le dijo a los papás. A tu papá, una que le hiciste a tu papá, que es divina. Ah, desafiando el destino divino. 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 Si no recuerdan lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apacan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te da miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando el destino. Hermoso, María, gracias. Maríos, María, cerramos, me vuelvo para ahí. Gracias, María, como siempre. Nos vemos. Rompela toda en la... Muchas gracias a vos. Muchos no podemos parar acá. Rompela en la gira mundial. Y nos vemos a la vuelta. Y te esperamos en el estudio, ¿sí? Vale, muchas gracias. Chau, chau. Chau, gracias. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Aunque digan que ya está, para el argentino no está nada. Y tampoco para la selección. En Bed Warrior lo sabemos. Porque vivimos la misma pasión que vos. Registrate en Bed Warrior. Y te regalamos 10.000 pesos para apostar. Y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito. Entrá, jugá y demostrá en Bed Warrior. Sponsor oficial de la selección argentina. Los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años. Si vas a apostar, asegúrate que sea en un sitio que termine en .bet.ar. Gordi, repongamos primero el microondas que usábamos todos los días. Bueno, dale. Y la pava la podemos sacar en cuantas el día de la promo. Y la tostadora con los puntos de la tarjeta. Y la tele. Y la play. Nada es más estresante que ver cómo recuperar lo que ya tenías. Nada es más profesional para proteger tu hogar. El sistema integral de alarmas de triple seguridad de Prosegur Alarms. Conoce más en prosegur.com.ar Kanon, kanon, kanon es mi colchón. Kanon, kanon, kanon es mi colchón. Kanon es mi colchón.